a pesar de que el cumpleaños de anuel doble a fue hace algunas semanas Recientemente se conoció el increíble regalo que Karol G le obsequió al puertorriqueño para esta fecha tan especial con el que claramente las redes sociales han quedado completamente impactadas pues el lujoso detalle aparte de ser una de las cosas favoritas del cantante aparenta ser también muy costoso ya que está cubierto de pequeños diamantes que logran llevarse toda la atención sobrepasando sin duda el detalle que le dio para su cumpleaños anterior hola hola que tal familia bienvenidos nuevamente a tendencias y tops espero estén pasando un excelente día no se olviden de ser persistentes para que puedan alcanzar sus sueños recuerden que nos encontramos sorteando la camiseta de anuel doble a así que si quieres participar y ganártela solo tienes que darle like a este vídeo suscribirte al canal activar la campanita de la notificación y dejar en los comentarios el nombre de la canción que más te guste escuchar de este gran artista a continuación damos paso a los comentarios destacados del día de hoy un saludo muy especial para alexis rodríguez y a neuris tv para nadie es un secreto que las excentricidades siempre fueron parte de la carrera musical de anuel doble a es por esto que a pesar de estar retirado de la industria el boricua se ha dejado ver en las redes sociales mostrando el lujoso regalo que su prometida carol g le obsequió para este cumpleaños en el que sin duda la colombiana sabía que tendría que lucirse ya que como recordarán el año pasado la bebecita le regalo un lujoso automóvil parecido al de batman sin embargo en esta ocasión la colombiana sí que supo sorprenderlo pues como sabrán el boricua es un fiel amante de la serie de dragon ball ya que solo nos basta recordar que antes de anunciar su retiro musical el bebecito había mostrado a través de su perfil de instagram el cambio que le había realizado a su lamborghini aventador el cual ahora luce un increíble tono azul acompañado de algunos personajes como goku, vegeta, el dragón de las esferas, gogeta y vegeto es por esto que tras conocer el evidente gusto del cantante por esta serie carol g supo que el regalo perfecto para su novio en esta ocasión no podía sino ser de su personaje favorito así que le mandó a diseñar un dije totalmente exclusivo de goku hecho de oro con cientos de diamantes en su traje de color azul y naranja además las iniciales kg en la parte superior representando dos de las cosas más importantes para anuel hay que decir que a pesar de que aún no se conoce el valor exacto de esta lujosa pieza está claro que por los detalles y el material del que está hecho debió representar una suma bastante considerable de dólares para la artista quien por supuesto solamente quería sorprender a su prometido